¡Hola a todos! Bienvenidos de vuelta a otra reacción, hoy voy a estar reaccionando, vamos a empezar la semana con un cantante nuevo, como siempre digo aquí en mi canal, y es Rudy y la escala Rudy y la escala, vamos a ver Rudy y la escala, o Rudy y la escala parece que es que ah no, es que lo escribieron mal, creo que lo escribieron mal el nombre aquí en youtube es Rudy y la escala de Italia nació en Italia y inmigró a Venezuela, es decir, lo más probable es que tenga, podría ser, nacionalidad venezolana y se está cantando español es porque se identifica como venezolano entonces, bueno, la canción es ¿Por qué será? vamos a empezar una vez, me lo recomendaron bastante, y bueno, vamos a ver, empecemos ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? ¿Esa es la voz de él? ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? te irán tanto, aunque sea con un poquito ok lo pausé muy pronto, pero es que me llama mucho la atención el hecho de que su voz suena femenino suena bien femenino, ¿entienden? con eso no quiero decir nada, no es nada, digamos, negativo ni nada sino que me llama la atención porque es la primera vez en un cantante que tiene este estilo de voz yo vengo reaccionando música de todo el mundo, le digo, y es la primera, primera vez de todo lo que he reaccionado que me encuentro con un cantante con una voz así es única de verdad y aparte de que su voz suena bien femenino no es solo eso, sino en la manera en como él la está cantando que es como si estuviese susurrando pero a la misma vez le pone todas estas emociones es increíble y vamos en 30 segundos, así que... y uno se conforma hasta con el toque de las manos oh por qué será por qué será oh que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente ¿se hicieron mi ojo? por qué será por qué será en mi vida hubiese pensado que es un hombre que no es así que el sabor de los besos que tienen un gusto tan diferente por qué será por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos por qué será y es la verdad que uno toca al cielo mientras está pecando no nos importa no nos importa si tenemos dueño wow me ha dado escalofrío en serio no solo eso wow de verdad que me ha encantado definitivamente me lo voy a descargar es un cantante que definitivamente necesito seguir reaccionando por la manera en la manera obviamente tan única su voz súper única y no solo eso sino la emoción en su voz la cantidad de emociones que transmite cantando eso es lo que más me encanta de todo es todo lo que él quiere digamos lo que él está sintiendo cantando ¿no? hace que el público lo signa también wow y su gesto y todo me encanta ¿de qué año es esto? no lo pone para aguantarlo todo a cambio de un posible nada uy se venía ¿por qué será? ¿por qué será? que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se termina sea por qué hay que aguantar uy tengo escalofrío eso está llegando eso está llegando ¿eh? ¿por qué será? ¿por qué será? ¿por qué será? que cuando hacemos el amor nos comeremos vivos ¿por qué será? y es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando y no nos importa y no nos importa y no nos importa si tenemos duendes ah, su voz ah, su voz ¿por qué será? ¿por qué será? cuando yo me aprendo esta canción que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿por qué será? y es la verdad y es la verdad pero la letra es wow El paquete completo de esta tabella El paquete completo de esta tabella La semana Recibió empezamos la semana y esta, esto ha sido lo mejor Ya se lo estoy diciendo Wow, que voz Que manera de interpretar la canción, de verdad Que manera de cantar Y lo que me sorprendió también es su voz Cierra los ojos Digamos, no lo estuviese viendo a él Pensaría que es otra persona Pero no solo eso, sino Puso tanto estilo En una sola canción Eso, alto Luego, diferente Estilo De voz De voz Vamos a decir La voy a descargar Y un 10 de 10 a esto Un 10, que 10 de 10 Un 100 de 10 Esto me ha encantado, de verdad Wow Lo que si no dice aquí Lo que si no dice aquí es el año No dice el año Así que bueno Pero eso da igual Me gusta Espero que les haya gustado mi reacción Déjenme saber que les pareció este gran cantante Si es la primera vez que escucharon de él Dejame en los comentarios Y si ya habían escuchado de él Y tienen más recomendaciones definitivas De verdad De verdad Espero verlo en mi próximo video Y hasta la próxima Adiós